Música Predicando Apóstol Dimas Bravo www.correfuerteministerios.com Vamos a 1 Timoteo capítulo 3 Estamos en la serie de temas La medida de Dios para el líder Basado en los requisitos que el apóstol Pablo Habla en 1 Timoteo y también la epístola de Tito 1 Timoteo 3, 1 dice Palabra fiel Si alguno anhela obispado Es decir ser pastor o ser líder Buena obra desea Lea en voz alta el verso 2 conmigo dice Pero es necesario que el obispo sea irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso, hospedador Apto para enseñar Hasta ahí quedamos la vez pasada Recuerda Pero le damos que dice el verso 3 No dado al vino No petenciero No codicioso de ganancias deshonestas Sino amable, apacible, no avaro Muy bien Vamos hoy a ver el tema No dado al vino Con eso inicia el versículo 3 Es el versículo del empate 3-3, 1 Timoteo 3-3 No dado al vino Puede sentarse por favor Las otras virtudes ya las hemos estudiado detenidamente Espero que nos dé tiempo ver este tema Si no lo vamos a tener que dividir en dos también Porque algunos temas son un poquito extensos Y hemos tenido que dividirlos hasta en dos partes Muy bien Esta característica es un requisito Y dice aquí que es necesario también Todo lo que hemos estado viendo para el líder, el pastor Dice no dado al vino La palabra que griega que el apóstol Pablo usó para Y se interpretó como no dado al vino es Paroinos Paroinos significa aquel que se detiene demasiado en el vino En otras palabras es una persona que bebe demasiado Y por consecuencia cae bajo esclavitud Y pierde el control de sus facultades Paroinos significa en otras palabras no ser adicto Y en este caso se está hablando del vino Vamos bien hasta ahí Quiero pedirles mucha madurez en esto Para que no se vaya a malentender Y vayan de aquí echándose sus tecatitos y todo eso Aquí el apóstol no le está hablando a la iglesia De la abstención total del vino Lo que el apóstol Pablo está enseñando Es que no debe ser dado al vino Es decir en esta palabra que ya definimos Dice no debe ser una persona borracha No debe ser una persona que descanse O se entretenga mucho con el vino Es decir una persona viciosa ¿Cuántos de ustedes fueron borrachos? Algunos les cambió hasta la cara Otros la vil cara de bolo que tienen También hay mujeres ¿Cuántas mujeres fueron borrachonas? A veces las mujeres eran hasta más tomadoras que el hombre Y de verdad que si en un hombre se ve mal Que esté barbado Porque ni se ha podido afeitar Andrajoso por causa del alcohol ¿Cuánto más en una mujer? Usted no sabe hermanos cuánto me rompe a mil corazón Ver mujeres que están en el alcohol La semana pasada tuve la oportunidad de viajar a Tabasco Y de regreso me tocó conocer un manguillo Tabasco Y ahí en una calle que pasé con el coche Había como varias cantinas Y habían dos borrachos con una borracha La mujer tal vez uno de sus 44, 45 años le calculé Probablemente tenga 10 años menos Pero el vicio acaba hermanos Entonces de eso habla el apóstol Pablo Que el obispo, el supervisor, el pastor No debe ser un borracho Porque entonces si no se explicara esto Entonces se contradecería la Biblia Y la Biblia dice que los borrachos No heredarán el reino de los cielos De tal manera que debe ser una persona sobria Que es lo contrario de ebrio Ebrio es uno que toma De acuerdo Entonces nosotros debemos entender eso hermanos Es decir que no se tenga este el vicio del alcoholismo O de la borrachera Si es de la palabra paroinos Y eso significa el que se detiene mucho en el vino El que toma demasiado vino Vamos a ver más adelante Que habla de no tener vicios Aquí incluye no solamente el alcohol Sino también la droga El tabaco Hace muchos años Bueno No sé que tan cierto sea Pero un pastor me comentaba Que había otro pastor Que tomaba Pero se emborrachaba Y su papá le pegaba Se imagina usted Ya es pastor Y su papá le pegaba Para que dejara el alcohol Entonces dice la palabra de Dios Promulgan libertad Y ellos mismos son esclavos Entonces como es posible eso Yo sé hermanos Cuando el Señor nos liberta Nos hace verdaderamente libres Amén Hay gente que Para que lo desintoxiquen Lo llevan a centros de rehabilitación Y a veces son centros de rehabilitación cristianos Y se sabe De que la ansiedad Por un poco de licor Es muy fuerte Todas las personas sufren Y por eso a veces No quieren ser cristianos Porque dicen Señor Yo no quiero pasar por esto Pero lo que ellos no saben Que el Señor tiene poder Hasta para quitar la ansiedad hermanos Porque yo he escuchado Muchísimos testimonios De gente Que ahora son siervos Y era un Señor Quiero dejar las drogas Quiero dejar el alcohol Pero no quiero que me amarren No quiero sentir esa ansiedad Y no la han sentido Porque Jesús dijo El que tome de esta agua Que yo le doy No tendrá sed jamás El que coma esta comida No tendrá hambre jamás ¿De qué estaba hablando? Pues precisamente De esas cosas hermanos Y yo les comparto esto Porque este Yo no fui borracho Si Tampoco fui gay Gracias a Dios Pero yo no fui borracho No tengo tanta experiencia En saber que puede sentir Un borracho Pero usted que si tiene cara Que fue borracho Este Fortalezcas en el Señor Y ayude A los que están En el alcoholismo Y sáquelos de ahí En el nombre del Señor A veces usted no sabe Si de ese borracho Dios va a ser un siervo Del Señor Gloria a Dios Muy bien Entonces La Biblia Prohíbe La borrachera ¿Estamos de acuerdo? Vamos al libro De Proverbios Capítulo 23 Este es un proverbio Por excelencia Que habla Bien claro Acerca De esto Proverbios 23 20 Dice No estéis Con los Bebedores De vino Ni con los Comedores De carne A ver Atención acá Quiero explicar algo A veces Nosotros criticamos Al que toma mucho Es borracho Pero Algunos dicen Los cristianos Ya no toman Pero como comen Si Entonces El que come demasiado Como se llama eso Gula Si Y si usted come Demasiada carne Uy a quien no le va a gustar Unas costillitas Fritas Una Carnita asada Cuanto dan gloria A Dios Por eso Pero usted puede Enfermar También Es más Le voy a decir Otra cosa Muchos Cristianos Ya no toman Cerveza Ni vino Pero como Toman coca cola Como si no hubiera Otro refresco Todavía dicen La única droga Que se le permite Al cristiano Si la coca cola Es de ley La coca cola Y sabía usted Que para Si usted toma Una coca cola De 600 mililitros Tiene usted que tomar 14 vasos De no De agua pura Para diluir La azúcar Por la gran cantidad Que tiene el azúcar Perdón La coca En el caso Del vino Actualmente No es vino Es licor Es alcohol Si alguna vez Conocieron El famoso Martini Es una copita Que será 200 mililitros Dicen que Si usted se toma Un martini Tiene que tomarse 22 vasos De agua pura Para diluir Y en el En el caso De la coca De 600 O de 500 14 vasos De agua pura Para que se pueda Diluir Toda esa azúcar Por eso Hay personas Que tienen azúcar Y finalmente Ellos mismos Están acabando Con el templo Del Espíritu Santo Que es su cuerpo Y no precisamente Por echar tragos Sino por otras cosas Entonces Por eso dice Ni Ni estés Con los bebedores De vinos Ni con los tragones De carne Ah Entonces es malo Comer carne ¿Será malo Comer carne? No Pero si usted Come carne De lunes A viernes Desayuno Comida Y cena ¿Será malo? Amén Triglicéridos Colesterol Los triglicéridos Y el colesterol Puede Provocar en su cuerpo Una Que se rompa Algún vasito Sanguíneo En el cerebro En alguna parte Del cuerpo Una trombosis Y se puede Uno morir También Entonces De lo que Está hablando Aquí la palabra De Dios Yo creo Que esto Ha sido Una palabra Constante En todos Los estudios Es El dominio Propio ¿A quién No le gusta Una carnita Asada? Tres cuartos Un corte Americano Peacito De gordito Dios ya Se lo comió Disfrútelo Pero si usted Lo come Todos los días Le va a hacer Daño Entonces Dice el verso 20 No estés Con los bebedores De vino Ni con los comedores De carne Porque el bebedor Y el comilón Empobrecerán Entonces Atención El que traga Mucho Y toma Mucho Se va a hacer Pobre Y si es pobre Se va a hacer Más pobre Es por eso Que cuando el evangelio Llega a las comunidades Esa gente Se enriquece En el nombre Del Señor Porque pues ya No derrocha Su dinero En esas cosas ¿Verdad? Que el evangelio Es poder Dice Y el sueño Hará vestir Vestidos rotos Ya habla de la flojera Oye a tu padre Aquel que te engendró Y cuando tu madre Envejeciere No la menosprecies Compra la verdad Y no la vendas La sabiduría La enseñanza Y la inteligencia Mucho se alegra El padre del justo Y el que engendra Sabio Se gozará con él Alégrese Tu padre Y tu madre Se goce Y se goce La que te dio A luz Verso 26 Como dice Dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Porque a mismo Profundo la ramera Y pozo angosto La extraña Hasta del adulterio Habla aquí También ella Como robador Acechará Y multiplicará Entre los hombres Los prevaricadores Verso 29 Para quien Será el hay Es decir El dolor Para quien Las rencillas Para quien Las quejas Para quien Las heridas En balde Para quien Amoratado De los ojos Para quien Verso 30 Para los que Se detienen Mucho En el vino Para los que Van buscando La mistura Verso 31 No mires Al vino Cuando rojea Cuando resplandece Su color En la copa Se entra Suavemente Mas al fin Como serpiente Morderá Y como áspid El áspid Es una de las serpientes Más venenosas Que hay Dice Como áspid Dará dolor Tus ojos Mirarán Cosas extrañas Y tu corazón Hablará Perversidades Serás como el que Yace en medio Del mar O como el que Está en la punta De un mastelero Y dirás Me hirieron Mas no me dolió Me azotaron Mas no Lo sentí Cuando despierte Aún lo volveré A buscar Mire que Coerudo es este Cuate de Proverbios 23 Entonces un requisito Para ser líder Para ser siervo Es no ser Dado al vino No ser borracho Ahora ahí Entra el dominio Propio No el demonio Propio El dominio Propio El fumador Que ahora tiene Hasta cáncer En los pulmones Como empezó Empezó fumándose Dos cajetillas De cigarro Diario No Empezó por curiosidad A juntar pedacitos Cabitos de cigarro A ver que sentía Hasta que Se hizo un gran fumador Y terminó con cáncer En los pulmones Muchas cosas Empiezan por curiosidad Recuerdo que Mi papá Cuando iba A ver a un tío En Oaxaca Se traía El famoso Mezcal De Oaxaca Igual de fuerte Que el poch Y Hacíamos cola Ahí Nos daban En una Como copita Chiquita Un poquito Cada uno Y cola Hacíamos Y ya desde chiquitos Estábamos aprendiendo Hay gente que Desde los 12 años Es alcohólico Desde los 10 años Son alcohólicos En las comunidades Nos ha tocado ver Niños De 10 12 años Que ya son Alcohólicos Para quien es el hay Para quien lo ha moratado De los ojos Para quien los golpes Dice para el que se detiene Mucho en el vino Si Entonces los siervos De Dios No debemos de estar Buscando esas cosas Dice me hirieron Y no me dolió Me azotaron Y no lo sentí Se imagina usted Una persona Borracha Y así borracha Le den de balazos O lo maten Con puñal O lo atropelle Un carro Ni siquiera Lo siente El problema Es cuando despierta La eternidad Y se da cuenta Que demonios Se lo están llevando Al infierno Ahí ya no está borracho Ahí ya se le fue La bolera Otros más Despiertan En la cárcel Me dicen ¿Qué hago aquí En la cárcel? No pues es que Anoche en la cantina Mataste a uno Otros Llegan a su casa Y al otro día Se dan cuenta Que tienen los ojos De cotorra Una trompota De aquí Al auditorio ¿Y qué te pasó? No me pegaron ¿Y quién sabe Quién habrá pegado? ¿Para quién son Todos esos dolores? Para los que se detienen Mucho En el vino Y esa es la palabra Que el apóstol Pablo Usa Paroinos Que significa Una persona Que se detiene Mucho en el vino Que bebe demasiado Que está bajo Esclavitud Que pierde Control de sus Facultades Que se vuelve Adicto Muy bien Vamos bien Hasta ahí Dice No veas Al vino Cuando rojea Cuando entra Su color En la copa Ya se dio cuenta Que ¿Cuántos han ido Al supermercado? Y por tener que ir Allá donde están Las cebollas Usted pasa por Donde están Los vinos ¿Verdad? Y las botellas De vino Ya vio como son Que son como Las botellas De perfume Las botellas De perfume Son De diferentes Formas Y colores Llama la atención Las botellas De licor Exactamente Lo mismo La pura botella Un color azulito Un color rojo Y le buscan La forma A fin De que A nuestros ojos Sea algo llamativo Pero aquí habla De un vino Que dice Que cuando entra En la copa Como que rojea Yo siempre he dicho Que es el mismo Posh Nada más Que le pusieron Color y sabor Lo mezclaron Y se lo venden A la gente Como si fuera Un gran Un gran licor ¿Verdad? El whisky O no sé Cuántos tipos De licor Aquí en Chiapa Le decimos El trago ¿Verdad? Que así le decimos Aquí en San Cristóbal La zona alto de Chiapas El famoso Posh Como no saben Que es el Posh No dicen ¿Verdad? Son gringos Aquí en los altos de Chiapas Es el Posh Que se le llama Trago Dicen que lo hacen Del maíz fermentado Usted se va aquí Por la carretera Tenejapa Así rumbo a Cancuc Ya en lo que es La zona Tenejapaneca La vez pasada Con mi hijo Azafotos Tomamos de uno Letrero Dice Se vende trago Dice Ya descaradamente El Posh El chucho El que Dicen que Se tapa con elote ¿Verdad? Debemos de tener cuidado Ahorita vamos a ver Algunas cuestiones Que son Importantes también En Efesios 5 18 El apóstol Pablo Dice No os embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Si no sean Que Llenos Del Espíritu Santo Cuando Alemuel Un príncipe Un rey Su madre Le da consejos En el libro De Proverbios Capítulo 31 Ahí habla De la mujer Virtuosa Que decíamos Ayer Que lo escribió Una mujer Para otra mujer Una mujer Describiendo A otra mujer Le dice Oh Lemuel Tú eres rey Tú eres príncipe En otras palabras Oh hijos míos Usted es pastor Usted es líder Usted es una princesa De Dios Eso es lo que Está diciendo Tú eres un príncipe De Dios Es lo que La madre De Lemuel Está diciendo Oh Lemuel Tú eres un rey No es bueno Que los reyes Y gobernantes Tomen mucho vino Porque entonces Van a torcer La justicia Del pobre Y no van a ser Justos Oh Lemuel Oh rey Le está diciendo Su madre Eso déjalo Para los amargados La sidra Y el licor Déjalo para los Amargados De espíritu Es como si el Señor Es como si el Señor No dice su palabra Tú eres una princesa De Dios Tú eres un príncipe De Dios Tú eres un pastor Si el vino El licor El trago El poch No es para ti Se lleno Del Espíritu Santo El que se llena Del Espíritu Santo Está gozoso En todo tiempo Hermanos En vez de ser llenos De De mosto Mire por eso Dice la Biblia Que en el Pentecostés Cuando Vino el Espíritu Santo Sobre 120 personas En un aposento Así como acá Alto dice Porque era un segundo nivel Dice que habían Como 120 personas Y el Espíritu Vino de una forma De un estruendo fuerte Y cuando Entró la gente A ver Todo el mundo Hablaba en lenguas En diferentes idiomas Habían llegado A adorar a Dios Ahí de diferentes Partes del mundo Y esta gente Oía el Evangelio En su propio idioma Si usted Si usted fuera Sotzil 100% Y hubiera llegado ahí Usted hubiera hablado Oído el Evangelio En Sotzil Y ellos dijeron ¿Cómo es posible Que estos Nos abran El Evangelio En el idioma ¿En qué hemos nacido? Si estos nada más Hablan hebreo Y dice que alguien Se burló Dijo No les hagan caso Estos están borrachos Dice Están llenos de mosto Dice otra versión Y el apóstol Pedro Dice No pueden Por más No pueden Si son Este Las nueve de la mañana ¿Cómo van a estar borrachos? Más esto es lo dicho Por el profeta Joel Capítulo 2 Que el Señor Derramaría de su espíritu Sobre toda carne Nos entristecemos Los cristianos O no nos entristecemos Si nos entristecemos Si algún cristiano Se le muere un familiar Se entristece Amén Pero dice Primera En San Luis Ciencias 4 13 al 18 No se entristezcan Como los otros Que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así traerá Dios Con Jesús A los que durmieron En él Si Entonces Si se entristece uno Pues va uno a extrañar Va uno a ver la ropa De la persona O lo que usaba Y uno se va a poner triste Pero dice uno No hay problema Era cristiano Se fue con el Señor Y algún día Lo voy a volver a ver Si Entonces Será que los cristianos Nos entristecemos Amén Y que debemos de hacer Cuando nos entristecemos Orar Dice Está alguno alegre Cante alabanzas Está alguno triste Haga oración No dice Está alguno triste Vaya a salvar mi oración La cantina O tomando Él es nuestro refugio Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Dice la Biblia Que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Claro que nos entristecemos Pero el Señor Es nuestra alegría Por eso el nombre del Señor En Éxodo 3.14 Cuando Moisés le dice Y si me pregunta Faraón Como te llamas Que voy a decir Dios le dice Dile que yo soy el que soy Amén Aleluya ¿Cuál es el nombre del Señor? Yo soy el que soy Y de ahí ya se va derivando Los nombres de Jehová Donai Dependiendo del idioma Pero el nombre del es Yo soy el que soy Por eso cuando Jesús venía caminando Sobre las aguas Dijeron Un fantasma Dijeron Y el Señor Jesús es Dios Venía caminando Sobre las aguas Y dijo No temáis Yo soy Ah es el yo soy De allá De Éxodo 3.14 En tu tristeza Yo soy tu alegría Dice el Señor En tu enfermedad Yo soy tu sanidad Dice el Amén En tu pobreza Yo soy tu riqueza Amén Entonces no necesitamos Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Y levantarán alas No como los Zopilotes O los guajolotes Sino alas Como las águilas Gloria al Señor Como es nuestro Dios Tan grande ¿Verdad? Entonces aquí está bien claro Tengo en el canal de YouTube El tema del vino Ahí hablo de los tipos de vino que hay Y todo ese asunto Ahí también enseño la frase que Jesús dijo La noche que cenó La última vez en esa tierra Habla de el fruto de la vid Ni siquiera dice vino Dice el fruto de la vid No lo volveré a tomar Hasta que lo beba nuevo con vosotros En el reino de mi Padre Si para el Señor mil años Es como un día Y un día como mil años Hace dos días que el Señor No toma vino Vino celestial Lo va a tomar hasta que Nos sigue esperando el Señor A nosotros todavía Y aparte de todos los que han muerto En estos dos mil años En Cristo Jesús Señor nuestro Muy bien Entonces en vez de embriagarnos Hay que ser llenos del Espíritu Santo Por eso usted sabe que cuando El Espíritu Santo se mueve Hay manifestaciones Alguien habla en lenguas La gente que no es cristiana Se burla verdad Dice Ay este Está hablando en otro idioma Y de repente usted como que Lo toca y le agarra la chilipioca Como que Ay Y pum Da el changazo Ay ya se desmayó Esta bolo No Está lleno del Señor Nosotros si lo entendemos Verdad Solo los que lo han sentido Lo entienden hermanos Si porque uno está hablando en lengua Otros profetizando Cuando hay un derramamiento Del Espíritu Otros orando Por un enfermo Claro que la gente Va así Están borrachos estos Es lo que pasó En Hechos capítulo 2 Pero Pedro dice No están borrachos Lo que pasa Que están llenos Del Espíritu Santo Porque es una promesa Del Padre No debemos ser Sobre indulgentes Voy a explicar Que significa eso En español Primera los Corintios Capítulo 6 Primera los Corintios Capítulo 6 Verso 9 al 11 No saben que los injustos No heredarán el reino de Dios No erréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Vamos bien hasta ahí Verso 10 Ni los ladrones Ni los avaros Ni que Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Verso 11 Y esto Eran algunos Mas ya han sido lavados Ya han sido santificados Ya han sido justificados En el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu De nuestro Dios Mire La iglesia Somos nosotros Piedras vivas No es un museo No es un museo De gente perfecta Estamos Logrando O luchando Por la perfección ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de ustedes Eran ladrones? ¿No lo van a decir? ¿Cuántos eran estafadores? No es reyes Dice Los estafadores No van a heredar el reino ¿Qué es un estafador? Te pidió dinero prestado Y no te paga Te vendió un carro Y le puso Del aceite más grueso Nomás para vendértelo Y cuando hiciste el cambio ¡Pum! Se te desvieló el motor ¿Será de cristianos eso? Dice la Biblia No es reyes Los injustos No heredarán El reino de los cielos Entonces ¿Qué es esto De ser sobreindulgente? Cuando dicen Lo indultaron Viene de la misma palabra No, aunque esa persona Tenía 60 años De condena Iba a ir a la cárcel 60 años Pero en el año número 4 Lo indultaron Y lo sacaron Es decir Lo perdonaron Ser indulgente Es ser muy Este Como El sacerdote Elí Era muy indulgente Con sus hijos No los regañaba Les dejaba Que pecaran A sus anchas Y les decía Ay hijitos míos ¿Qué es esto Que oigo de ustedes De que el pueblo dice Que se portan mal Que se comen Los diezmos Y las ofrendas Ahí va para los que no diezman ¿Qué es esto Que oigo Que se duermen En el mismo templo Se duermen Con las mujeres Que cuidan el templo Ese era su regaño Del viejito Hasta se parecen Algunos papás Algunos papás O mamás Que En vez de sacar El cinturón Este Que con una chancla De esa de esponja Le dan al hijo Y le digo Ay 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 Y hace como que llora Se va atrás de la puerta Y atrás de la puerta Ni me dolió Dice todavía O sea muy Muy suave No es nada Ahí pasa ¿A cuántos de ustedes Le dieron sus Dicen que Si ven mi cinturón Dicen que por este artefacto Cuenta la leyenda Que por este artefacto Esto también colaboró en mí Para ser un hombre de Dios Aunque me criese Mi papá Pero mi mamá Era papá y mamá Al mismo tiempo Y con este artefacto Me dieron mis dos que tres Tenía yo temor El hijo que siempre tenga temor Entonces Que es La palabra No hay que ser Sobreindulgente Usted mismo No se perdone No deje pasar Cositas Dice la Biblia Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Dicen Una no es ninguna Y dos es la mitad De una Cuando yo me abrí Se echaron diez Caguamas Ah es que estábamos En la obra Y el sol Y yo me imaginé Una cerveza De esas caguamutas Así Transpirando Sudando Pues me eché Mi caguamita Dicen Como echamos colado Pues termina Uno bien cansado Como que quieren Justificar su diotez Todavía No hermanos Yo creo que El que El que es cristiano Hermanos Si tanta sed tiene Pues tómese Un vaso con agua Amén Amén Si o no Amén Ya sé que está usted pensando ¿Cómo no vino fulano? Ahí le dice usted Que escucha la predica Porque hoy vinieron Pura gente de Dios ¿Verdad? Aquí están los hombres Y las mujeres de Dios Amén Ahora quiero explicar Lo siguiente hermanos Dije desde el principio Que el apóstol Pablo No está prohibiendo Totalmente el vino Pero entendamos Una La cultura Allá en el Medio Oriente En vez de Les es más fácil A ellos En vez de tomar Coca-Cola Kulé Suco Limonada Cualquier cosa de esas Es el vino el que usan Incluso el apóstol Pablo Le dice Creo que a Timoteo A causa de tus Constantes males Estomacales Estomacales Como en ese tiempo No había terramicina Dice Usa de un poquito De vino Pero escuche Vino No dijo licor No dijo alcohol Si usted agarra Una copita De cualquier marca De licor De esas que tienen Hasta 48 grados 42 grados Usted va a tener Que compararlo Con un barril De vino De los tiempos De Jesús O sea Nada que ver El vino O el fruto De la vid Con el licor Que contiene Demasiado alcohol En nuestros días Le decía Que para Una copita De un martini Si usted se lo toma Para diluirlo Tiene que tomar 22 vasos De agua pura Pero igual a coca Se toma una coca Tiene que tomar 14 vasos De agua pura Y este Hasta ya sacaron Una foto De No se se acuerdan Que salía un osote Blanco Natural Anunciando la marca Si Ahora sale Un oso todo Flaco así Y dice No que muy salsita Anunciando por la coca Ahora ya le do diabetes Que es una cosa Como si ya no hubiera Otro refresco Hermanos Pero procuro Porque también El refresco Daña mucho El hígado Entonces a estas alturas Puede ser que Muchos ya no Como dicen Vulgaramente Ya no chupen Ya no tomen Pero como toman Refresco Estaba viendo Hace poco Una estadística Chiapas Es el primer lugar En consumidor De refrescos Embotellados Porque no lleva Su garrafita De agua Debemos de cuidar El cuerpo Porque el cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Ya ven que aquí Siempre me tienen Mi botellita De agua Este No tomo café ¿Cuántos sabían eso? Ah que como se quedaban Mudos Pues dije Yo tal vez no me conocen Este No tomo café No por discriminar No porque no sea sabroso Desde niño No tomo café Me cae como patada De mula Al estómago Si yo tomo Un vaso de café Ahorita No duermo Toda la noche Me da gruras Me descontrola Ahora Algunos dicen El café Es un excelente Antioxidante Pero otros dicen Que el café Cuando se le da A los niños Evita que los huesos Se desarrollen bien Por eso si usted va Con todo respeto Y no me creo gigantote Ni Yo soy de una estatura media Pero con todo respeto En Chiapas En nuestras comunidades La mayoría de nuestra gente Es bajita Perdón estoy hablando Con alemanes señor Vaya a las comunidades Como hay cafetales En la mamila del bebé Le dan En vez de leche Si ya puro tal guatito Ahí de la mamá Ya no hay leche Entonces le dan Le dan su mamila Con café Puedo decir ¿Por qué se volvería negro Mi hijito? Y otros dicen Ahora comprendo Por qué no crecí Entonces hay esas dos teorías Dicen que Tomar café Es buenísimo Porque es un Excelente Antioxidante Es decir No se oxida A usted Y otros dicen Que es malo Porque tus huesos No se desarrollan Muchos de ustedes Debieron crecer Hasta 1.90 Pero como tomar un café Y su papá Me dio 1.50 Por eso ya no crecieron Mucho Ahora tal vez Alguien me pueda decir Pastor Entonces aquí Le hacemos caso A la Biblia Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Entonces no sea Sobre indulgente De decir Como que me dieron ganas Así como de un cigarrito Total Soy el apóstol Y soy maduro Y me agarro mi cigarrito Lléname Espíritu Santo Dios nos libre ¿Verdad? Ni en el mundo Yo recuerdo Que cuando mucho Unas tres o cuatro veces Fumé un cigarro O sea casi soy perfecto Hermanos Casi, casi Ya lo estamos logrando ¿Verdad? Entonces Todo me es lícito Pero hay una frontera No todo me conviene Todo me es lícito Pero no de todo Me voy a dejar llevar Hay vinos de mesa Que tienen Tres o cuatro Grados de alcohol Sí Muy, muy suavecito Yo No fui borracho Pero si ustedes Me ven Una Cualquier rato En un restaurante O con alguno De los pastores Con el pastor Chepillo Una botellita De vino De tres O cuatro grados Yo no fui borracho ¿Pastor Chepillo Fue borracho? Señor ¿Pastor Chocito Fue borracho? ¿Pastor Carlito ¿Fue borracho? Nada Quedaste ¿Fueron o no fueron? Amén Ya vieron Ahora Si estos hombres Son pastores Y nos echamos Algo así A mí no me afecta En lo absoluto Pero si me ve Uno de ustedes Que fue Bolencon Lo hubiera Vieja Y el apóstol Estuvo Echando Vino Vino Jerez Español Con hielo Aleluya Si él lo hace Porque no lo vamos A hacer nosotros Y ya buscan Pretexto Como ocasión Para la carne Si No todos Tenemos la misma Madurez Entonces No se Permita Usted mismo Ciertas Cosas Dice la palabra Si a mi hermano Le es Tropiezo Comer carne No volvería A comer carne Jamás Y no está Hablando Precisamente De la carne Carne Está en Romanos 14 21 Si a mi hermano Le es ocasión De tropiezo Que yo coma Carne No lo volvería A comer Atención acá Creo que no nos va a dar Tiempo de terminar esto Vamos a hacer en dos partes Pero ya voy aterrizando Con esto Escuche Decíamos Que tomar O beber demasiado Es ser borracho Pero comer mucho También es pecado Aunque no digan amén Es pecado No es pecado Comer mucho Es gula Todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo me es lícito Pero no me voy a dejar Llevar De todo Si es decir Hay un En mi libertad Hay un Hay un límite Que mi libertad No sea Tropezadero Para otros Otros más dicen Escuche No lo digo yo Pero estamos filmando Para que luego Escuche bien Algunos que Ahora si que por su religión No toman café Si sabía usted eso Dígase Mormones Sabáticos Dicen Que el café Es tan dañino Le decían a uno Mira el café Es tan dañino Que si tu te tomas Una tacita de café Es como si te fumaras Dos cigarros Es igual de dañino Entonces dijo aquel Entonces me fumo Los dos cigarros Hermanos Debemos ser Mayordomos De nuestro cuerpo Y el que quiera Ser líder No debe ser borracho Si todavía te atrae El mundo Que dice la palabra El que ama El mundo Y las cosas Que están en el mundo El amor del padre No está en él Yo no voy al antro O al mundo No porque digan Ay que va a decir la gente No me atrae No se cuanto les pasa igual Ya no nos da por ir A donde íbamos antes Estamos de acuerdo Porque si a mi me atrae El mundo Entonces el amor del padre No está en mi Pero si el amor del padre Está en mi Yo no voy al mundo Porque amo al padre Y no por temor A un infierno Que si existe Ni por el interés De un cielo Que está precioso Sino porque amamos Al padre celestial De acuerdo Por lo tanto El que quiere ser líder No debe ser un Borrachón O una Una bolencona Que es eso Que ahí se va a llegar A meter al antro El sábado Y en la misma mesa Claramente dice Si a mi hermano Le estropiezo Que yo coma carne No como carne Y no habla precisamente De eso Pero si dice la Biblia No se hay estropiezo Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia Son tres grupos Que la iglesia Que la Biblia reconoce Judíos ¿Quiénes son? El pueblo judío Eso ni le toca En el coche Hermano Entonces no por molestar Diga miren Me voy a comer Mis tacos de coche Con harta cebolla No No sea tropiezo No le sea tropiezo A gentiles Y no le sea tropiezo A la iglesia ¿De acuerdo? Muy bien Faltó un líder El sábado Y el supervisor Lo visita Y le dice ¿Por qué faltó usted? Y lo encuentra Todo crudote ¿Usted cree que es una persona confiable? ¿Usted cree que yo Como pastor Le voy a confiar a alguien Que toma Que vaya a cubrir una misión? Borracho Va a llegar allá A comprarse las caguas Ahora Con esto No le estoy diciendo Ah bueno Entonces los pastores Lo hacen yo también No Si aquel come estiércol No por eso Usted va a comer estiércol ¿Estamos de acuerdo? Si Lo que estamos diciendo No sea sobre indulgente Es decir Usted mismo No se permita ciertas cosas Aunque pueda Darse ciertos Lujos Entre comillas ¿De acuerdo? Para todo hermanos Tengamos cuidado Dice la Biblia El avisado Ve el mal Y se aparta ¿Será bueno Que de repente Nos den un masaje En nuestro cuerpo? Yo pienso que si Alguien tal vez Esté diciendo Ah este Le va a crear masajes No Prefiero ir a las maquinitas De tú Estas que cobran cinco pesos Me pongo ahí Ya ¿Sabe por qué? Porque hay Hay muchos centros De esos que están disfrazados Y son prostíbulos Y si usted va Le va a pasar Lo de Proverbios Capítulo cinco Como buey Al matadero Le va a salir Una mujerona ahí Que ¿Para qué le cuento? Debe haber Algún hermano De otra iglesia O de aquí mismo Que sabe dar masajes Que un varón Le dé masajes A un varón Y una mujer Le dé masajes A una mujer ¿Estamos de acuerdo? Para que los hombres No anden tocando Lo que no deben Y las mujeres Por lo consiguiente Yo por eso No me arriesgo Hace unos días Me decía un pastor De los nuestros Es que aquí En tal parte Dan masajes Pero son terapéuticos Y por algún tendón O algo Y dice que hay Un pastor aquí Que llega con sus Ocho diáconos Que le den masajes Señor No A mí me da pena hermanos ¿Cómo voy a llegar Yo que me dé? Y menos acá Para que luego digan El apóstol Y más bien aquí Que le den masajes Y vieran sus lonjotas Que tienen No hombre No ni lo quiera Dios Dios me Dios me libre Prefiero pelear La buena batalla Muy bien Y algo que Que hemos enseñado El alcoholismo No es una enfermedad El alcoholismo Es un pecado Estaba leyendo Un escritor En un libro Pastor por supuesto Dice que para él Son las dos cosas No lo comparto O es enfermedad O es pecado Si el alcoholismo Que es borrachera Fuera pecado Dios No lo condenaría Pero si Dios Lo condena Es porque es pecado Ser borracho Claro dice la Biblia Los borrachos ¿Qué? Ahora que la borrachera El alcoholismo Causa enfermedad Ah ya es otro rollo Si me explico Muchos ya tienen cirrosis Están hinchados No se Problemas del corazón Del hígado Un borracho Que no tiene mal Hasta la cara Lo tiene mal El alcoholismo Causa enfermedad Pero el alcoholismo En sí Es como la homosexualidad No es una enfermedad Es un pecado El ser borracho No es enfermedad Es un pecado Causa Enfermedad Es otro asunto Tal vez En otra clase Les he dado Algunas estadísticas Bien fuertes Bien tremendas De cuánto Alcoholismo Hay Cada vez Va creciendo El número De alcohólicos En un pueblo Donde yo Fui pastor Hace Algunos siglos Ahora Yo he sido Bien claro En mi predica Porque hay algunos Que su mujer O su mamá Y los trae Creyendo en Dios Por supuesto Es que quiero Que mi hijito Deje de tomar Llévelo Alcohólicos Anónimos Quiere dejar Dejar de ser Una iracunda Gritona Que lo amarre Su marido Que lo lleve Neuróticos Anónimos Quiere dejar De ser gay Vaya Sodomitas Anónimos Quiere dejar De ser Enojón También Quiere dejar De ser Adúltero Adúlteros Anónimos Pero quiere Quedar libre Completamente De todo Está en el Hogar Correcto Porque Ese vacío Que los seres Humanos Traemos Tiene la Forma De Dios Y cuando Dios viene A llenarte Lo demás Sale sobrando Ya ve usted Que hay mucho Debate Ahorita Mire Hay que orar En estos días Se va a legislar De que Ya no se predique El evangelio Casa por casa Pensando en lo que Hacen los TJ Pero yo Hablaba con un senador Y le decía Es que no solamente Los TJ Predican casa por casa También los cristianos Predicamos Y dentro de lo que Van a legislar También quieren Que ya no haya Buya en los templos Que ya no se hagan Eventos de misericordia Por decir así Le digo Como es posible Que van a prohibir esto Acabamos de tener El evento En Chalchihuitán Con el pastor Humberto Unas 1500 Gentes Tal vez reunidas Se juntaron Como 600 niños Y ahí en Chalchihuitán Han habido mucho alcoholismo Por eso Gloria a Dios Por esa iglesia Pero si nos prohíben Predicar el evangelio Entonces Algo tiene que hacer El Señor Hermanos Somos los únicos Claro A través de Cristo Que podemos cambiar El mundo Para la honra Y la gloria De Dios Padre Entonces El embriagarse Está fuera De la voluntad De Dios En cualquier aspecto Si usted sabe Que alguien Es ocasión De caer Escuchen hermanos Porque es parte Del liderazgo Yo he considerado Esto El alcoholismo Es una obra De la carne En Gálatas 5.16 En adelante Se acuerdan Que se menciona Como una obra De la carne Si Entonces El alcoholismo No es un espíritu Si Entonces Este 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 nunca fue Borracho Por eso lo voy a tomar De ejemplo Aunque su papá Fue bolo Pero no fue bolo Tiene cara de Músico Pero no fue bolo Este ¿Verdad? Y me identifico Con él Porque tal vez Como mi papá Uno de sus restaurantes Era restaurar un bar Ese ambiente De cantina Y todo A mí me dejó Traumado Desde niño Por eso cuando Él me platica Su testimonio Me acuerdo Pero vamos a poner Que él fuera Cerra tus ojitos Y ese hermano Fuera Espíritu De alcoholismo No pasa nada Lo que hay que decirle Es decirle Que Cristo lo ama Que los borrachos No van a entrar al reino Se entrega a Cristo Y queda libre hermano Gracias hijo Porque a veces Estamos reprendiendo Espíritus Que no son espíritus Estamos reprendiendo A la carne Y estamos crucificando A los demonios Y según las estadísticas Dicen que Los hijos De un alcohólico Son cuatro veces Más propensos A ser borrachos Que los hijos De uno Que no es alcohólico ¿Se da cuenta? Por esa maldición Ancestral Generacional Que vienen acarreando Y yo digo Que el alcoholismo No es un espíritu Porque ¿Sabe por qué? Yo no he visto Que venga el diablo Con una caguama Le abra su hocicote Y ya le ve Es que el diablo Ah poco Él pagó tu cuenta Ahí en el table ¿Cómo estuvo? O te abrió tu hocicote Y te puso un embudo Y te puso cuatro litros De posh No Tu carnota Miserable Que ya Ya sentía Decía uno Es que siento aquí Como que se me hace un nudo Y solo cuando tomo Se me deshace el nudo Entonces la carne Estamos de acuerdo Ahora que el borracho Es poseído Es otro rollo Por eso reprendemos En borrachos Porque son poseídos Acabamos de leer En Proverbios 23 Lo amoratado De los ojos El dolor Pero también dice Tus ojos verán Cosas extrañas Lo que los médicos Le llaman El delirio Tremes Si han escuchado De eso Si Hay gente Que me ha platicado Que cuando estaba En el alcoholismo Miraba como que Los cables de luz Le hablaban Hay otro hermano Que ahora es un pastor Hijo espiritual Mío Dice Llegó al grado De que tomaba tanto Ya por dos o tres meses Que estando acostado Dice que literal Entraba una sombra Y lo absorbía Y casi lo estaba Asfixiando Ah es delirio Son lagunas Dicen los médicos No son demonios Y que solamente Cristo los puede echar Afuera Porque los venció En la cruz del calvario Me explico Sus ojos verán Cosas extrañas Elefantes Color de rosa Como dice uno Ya llegó el borracho De las cinco Dice en la cantina No Ah porque los elefantes Ya llegaron Ya lo estaban esperando Ahí Que te ven Oía una narración Una vez que viajaba A Tuxtla Hace unos años Del testimonio De un alcohólico Ya era mucho Lo que él tomaba Y su papá Ya no existía No tenía más hermanos Solamente lo cuidaba Su mamá Que era una ancianita Ya llevaba muchos días Tomando Lo fue a recoger De la calle Y lo encerró Ahí en el cuarto Trató de darle Y de comer Y este Y ese se quedó De pronto Por esto De que ven Cosas extrañas Él empezó A tener deseos De tener relaciones Sexuales Y En ese deseo En ese pensamiento Él ve que la puerta Se abre Y entra una mujer Hermosa Guapísima A los ojos de él Y obviamente Pues este borracho Se levanta Y la quiere tomar Sexualmente La mujer Se trata De defender Pero finalmente La viola Ya Al día siguiente Se da cuenta Que realmente Había violado A su mamá La viejita Que lo cuidaba Esa mujer Esa mujer Nunca existió Entonces tus ojos Mirarán cosas Extrañas Por eso Gracias a Dios Por todos Los que hemos sido Libres a través De Cristo Y nunca más Volveremos A hallar manos Bajo ninguna Circunstancia Porque el Señor Es nuestro refugio Nuestra fortaleza Y nuestro Pronto auxilio Predicando Apóstol Dimas Bravo www.porrefuerteministerios.com